Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aquí te compartimos todos los detalles sobre la confesión de los famosos ex-participantes de la competencia. El reconocido programa deportivo Exatron México nos sorprende cada día más, gracias a los complicados retos en la competencia, por los participantes del reality y la gran polémica que provoca. Y es que recientemente se dio a conocer nueva información sobre la competencia detrás de cámaras, que ha cautivado a miles de fanáticos. Y aquí te revelamos algunos detallitos. Como sabemos, los participantes del reality show deben de mantenerse al margen con los diversos medios de comunicación que cuestionaron los que viven dentro de la competencia. Sin embargo, en diversas ocasiones los deportistas han revelado algunas situaciones que vivieron dentro del reality show producido por la televisora de TV Azteca. Entre diversos rumores y el reglamento del programa mexicano, se sabe que los participantes que se encuentran dentro de Exatron no deben comunicarse con el exterior. Finalmente fue el ex-integrante de la competencia Daniel Corral junto a su novia Antonieta, compartieron algunos detalles sobre su experiencia en el famoso programa deportivo. Por medio de un video compartido en la plataforma de YouTube, los deportistas revelaron que Exatron México elige la salida del reality, por lo que ya están planeadas desde antes. ¿Qué te parece? Ambos atletas platicaron sobre la salida de Antonieta del programa y aseguraban que en ese momento ella no era quien tenía que salir, pues en cuestión de esfuerzo y seguidores, Antonieta no tuvo que ser la elegida. Los atletas contaron lo complicado que puede verse antes de la expulsión de la joven para despedirse, pues Daniel Corral estaba seguro que ella no sería la elegida para salir. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y... Suscríbanse a Escribirse Noticias, tu canal de Dendonay, por favor.